Las estaciones Estrella Miriaco y Estrella TV presentan el Festival Fiestas Patrias 2024. Si llega a Houston, el evento que reúne a multitudes. Domingo 8 de septiembre en el exterior de Escapé 2001. Entrada totalmente gratis, gratis para toda la familia. Con las presentaciones de Bronco. Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Sí, con su Tour 45, Bronco. Pero esté donde esté, nunca voy a olvidar. Los Rieleros del Norte. Quiero ver. Evo y Luna y la Tracalosa. Para yo, mi amor. Los Pescadores del Río Conchos. Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recorrer. Javier Rosas. Muy bueno estaba el ambiente, los plebes bailaban en una palabra. La Energía Norteña. No son horas de llamar. Conjunto Rienda Real. Tona de mi muñeca, vamos a tomar algo. Y muy pronto conocerás a más artistas que se unen a esta gran celebración. Puertas abren a la una de la tarde. Te invitan tus estaciones La Raza, El Norte y Estrella TV Canal 61. ¡Viva México! Fiestas Patrias 2024. Patrocinado por Gallery Furniture y Estrella Jalisco.